Un buen día con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes, de nuestra modesta casa de estudios. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Huamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, acá en nuestra modesta casa de estudios de Uribe School. Bien, el día de hoy, jueves 9 de diciembre, día del ejército peruano, porque un día como hoy, en las gloriosas Pampas de Ayacucho, se libró la gloriosa batalla de Ayacucho, 9 de diciembre de 1824. Bien, tu profesor César Gerardo Uribe Huamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, y esta clase dedicada con mucho cariño a los estudiantes del segundo año de secundaria, sección B. Vamos a empezar entonces, mis apreciados estudiantes, y el día de hoy vamos a hablar acerca de lo acontecido en el Perú desde 1985 al año 2000. Miren ustedes cómo pasa el tiempo. Nosotros en clase anterior hemos hablado acerca del gobierno del arquitecto Fernando Belaún de Terry. Acuérdense que Fernando Belaún de Terry en un segundo periodo de gobierno gobernó desde el ochenta al ochenta y cinco, representando al partido Alianza Acción Popular y siempre acompañado de su bella esposa Violeta Correa de Belaún. Antes del gobierno de Belaún de gobernó en el Perú, segunda fase del gobierno militar, te dije en clase anterior, el general Francisco Morales Bermúdez Ruti, aquel que logró regresar a la democracia en el Perú, instaurando nada más y nada menos la Asamblea Constituyente y posteriormente la Constitución de mil novecientos setenta y nueve. Antes del gobierno de Francisco Morales Bermúdez gobernó en el Perú, nada más y nada menos a través del golpe de Estado tres de octubre de mil novecientos sesenta y ocho, el general Juan Velasco Alvarado, aquel que pasó la historia por esa controvertida expresión que dijo durante su gobierno, le dijo al pueblo, el patrón ya no comerá más de tu pobreza, le dijo así Juan Velasco Alvarado al pueblo. Bien, resulta que luego de la crisis económica acontecida por los distintos gobiernos, se presentaría a las elecciones de mil novecientos ochenta y cinco, el candidato más joven en la historia nacional. Estamos hablando del doctor Alan Gabriel García Pérez. Sí señor, Alan García Pérez. Miren ustedes, Alan García se presenta a las elecciones de mil novecientos ochenta y cinco. Este personaje fue uno de los discípulos más importantes que tuvo el gran maestro Víctor Raúl Haya de la Torre. Tanto así, Silvana, que en mil novecientos setenta y ocho fue convocado por el mismísimo Víctor Raúl Haya de la Torre para formar la plancha prista y tener representación en la asamblea constituyente. En mil novecientos setenta y ocho se convierte en el diputado más joven de la historia nacional. Miren ustedes, y en ochenta y cinco, Alan García lograría, junto con Armando Villanueva del Campo, acceder a la Secretaría General del Partido Aprista Peruana. Señores, Alan García Pérez logró lo que el viejo fundador y líder del Partido Aprista no había logrado. Alcanzar la presidencia del Perú y convertirse en presidente constitucional de la República en nuestro país. Y en mil novecientos ochenta y cinco, sería, pues, elegido presidente luego de ganar las elecciones de aquel año. En mil novecientos ochenta y cinco, se convoca a elecciones y se presentarían diversos candidatos, entre ellos Alan García, Alfonso Barrantes, Luis Bedoya Reyes, Javier Alba Orlandini, Roger Cáceres Velázquez, Francisco Morales Vermut. Señores, dos fueron los candidatos de mayor preferencia en las elecciones de mil novecientos doscientos y cinco. Alan Gabriel García Pérez representando al APRA y Alfonso Barrantes Lingán representando a la Izquierda Unida. Acuérdense ustedes, ahí está la fotografía de Alfonso Barrantes Lingán, conocido como el Frejolito, aquel personaje que pasó la historia por haber sido el creador del famoso vaso de leche. Bien, según la Constitución de mil novecientos setenta y nueve, los candidatos que no pasen la valla del cincuenta por ciento, pasarían a una segunda vuelta electoral. Y efectivamente, la Constitución de mil novecientos setenta y nueve obligó a realizarse una segunda vuelta electoral. Y en esa segunda vuelta electoral se presentarían Alan García y Alfonso Barrantes Lingán. Este último renunciaría a la segunda vuelta y le otorga el triunfo victorioso al doctor Alan García Pérez. Sí señor, Alan García ingresa al poder y encuentra como herencia que le dejó el arquitecto Fernando Belaúnde Terry cuatro aspectos muy preocupantes. La crisis económica representada por la inflación, la devaluación y el déficit. La inflación, los productos no tenían el precio real porque el Estado controlaba el precio de los productos. La devaluación de la moneda. Hoy la moneda tiene un valor y mañana perdía su valor esa moneda y ya no alcanzaba para comprar lo que antes se podía comprar. Y el déficit, los gastos por parte del Estado eran numerosos, cuantiosos a más de los ingresos que el Perú tenía como país recaudador. Otro aspecto importante y también preocupante fue la presencia del terrorismo. Y el terrorismo en el Perú durante el gobierno de Alan García se protagonizó por Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Sí señor, Sendero Luminoso liderado por Abimael Guzmán Reynoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, MRTA, liderado por Víctor Olay Campos. Otro aspecto negativo, el narcotráfico. Este estuvo asociado al movimiento revolucionario Tupac Amaru. Sí señor. Y otro aspecto también de gran importancia y gran preocupación fue los actos de corrupción que siempre han estado presentes en todos los gobiernos, más aún en algunos. ¿Cuál fue el modelo que utiliza Silvana? ¿Cuál fue el modelo que utilizó Alan García en su primer periodo de gobierno? Un modelo económico heterodoxo. O sea, un modelo económico desordenado. Un sistema populista, demasiada demagogía. El Estado intervenía en todo y para todo. El Estado va a asumir el control de la economía en el país. Y Alan García, en expresión pública, va a limitar el pago de la deuda externa en el 10% de las exportaciones. Miren ustedes, el mundo dijo, guau, ¿qué es esto? No puede ser. No puede ser que no pague la deuda que el Perú se prestó. Tiene que pagar. Y un 10% era un mínimo. Por esa razón, el Perú es declarado por el Fondo Monetario Internacional como un país inelegible. Con esto se cerró el acceso a los nuevos créditos en el exterior. Se espantó la inversión extranjera. Los capitalistas inversionistas en el Perú, no, mi dinero corre peligro. Le voy. Se fueron. Cerraron sus empresas e industrias. Y esto aconteció. Un gran desempleo en forma total. Alan, ¿qué cosa dijo? No se preocupen los desempleados. Vamos a emplearlos. Y los empleó dándole trabajo a todos. Donde trabajaban 5, empezaron a trabajar 10. Y crea un programa de apoyo al ingreso temporal, el famoso país. P-A-I-T. Programa de apoyo al ingreso temporal. Donde se le dio trabajo a todos. ¿Cómo se les pagó a todos? No se hizo problema Alan García. Ordenó al BCR para que se fabricara billetes. Y se les paga. Durante el gobierno de Alan García, señores, había dinero, sí. Pero no había que comprar. Porque había escasez. No les convenía a los inversionistas producir. Producir, porque sus productos no se vendían, miren ustedes, al precio real. No se vendían al precio real. Por esa razón no era conveniente, ¿qué cosa? Producir, señores. No era conveniente producir. Por esa razón Alan García, en mensaje de la Nación, dijo, señor inversionista, señor empresario, no se preocupe usted. Voy a crear para usted el llamado dólar MUC. El dólar MUC. Yosetti, M-U-C. ¿Qué cosa fue el dólar MUC? El dólar barato. El dólar subsidiado. El dólar congelado. Un dólar que costaba 10 meses menos de lo que cuesta en el mercado real. Y ese dólar MUC solamente lo podían comprar en el banco. ¿Quiénes? Los empresarios. ¿Para qué? Para producir. Y no perder. Muchos empresarios compraban el dólar hoy día, 9.50 de la mañana, y lo vendían al mediodía al precio real. A ellos les convenía comprar barato y venderlo a precio real. Y así nunca producían nada. Por eso que hubo escasez. Por eso que hubieron muchas, muchas, pero muchas colas. Los precios controlados por el Estado no tenían el precio real, sinónimo de hiperinflación. Sí, señor. Alan García, en forma desordenada, en 1987, estatiza la banca. ¡Guau! Los banqueros asustados. Aparece Mario Vargas Llosa, el FREDEMO, protestando por la estatización de la banca. En el 88, los precios subieron en 1.722% a través de los paquetazos. En el 89, 2.775%. En el 90, 4.541%. Imagínense. No alcanzaba nada. No había que comprar. No había que comprar. No había, no había producción. Miren las colas. Pregunta a tus padres, a tus abuelos. Cola para todo y no había que comprar y todo era racionalizado. Sí, señores. Y así fue. Y así es lo que aconteció durante el gobierno de Alan García. Una política basada en la escasez. Y a esto se sumó nada más y nada menos la presencia del terrorismo. Alan García, para combatir todo eso y mantener la tranquilidad, crea el famoso Ministerio de Defensa, a cargo de Mantilla. Se crea la PNP, la Policía Nacional. Se unificó a la Guardia Republicana, a la Guardia Civil y la Policía de Investigaciones del Perú. En una sola, hasta el día de hoy, la PNP. Las Fuerzas Armadas van a intervenir en las universidades. Miren ustedes, se van a crear comités de autodefensa. Aparecen los ronderos. Se ordenó la ejecución extrajudicial de los amotinados en el frontón, Lurigancho y Santa Bárbara. Y durante el gobierno de Alan García, que nos hizo problemas, van a cometerse crímenes de lesa humanidad. En la Comarca, en Pucayacu, en Cayara, entre otros lugares. Miren las consecuencias de un gobierno brutal, de un gobierno ligero, de un gobierno que ordenó al BCR fabricar dinero para pagar. Había dinero, señores, pero no había que comprar, porque había escasez. Los inversionistas se aprovecharon del dólar boom para enriquecer, para quintuplicar sus fortunas. Para ello era más beneficioso comprar y vender que producir. Miren ustedes, error del primer gobierno de Alan García. Alan García cambió la moneda, dejó de lado al sol y pasamos al INTI. Miren ustedes, ahí están los billetes de aquel tiempo. 1986, 1988, 1990. Esos billetes, ¿no? Esos billetes, miren ustedes. Un millón de INTIs, imagínense ustedes. Un millón de INTIs. Cinco millones de INTIs. Miren, ustedes eran como 100 soles y un billete de 500 soles. Consecuencias, señores, los precios se van a multiplicar 22.000 veces más. Número de familias pobres se triplicó, señores. De un 16 a un 45%. En el año 1990, los trabajadores con sus salarios no podían comprar lo que antes compraban. De cada dos niños en edad escolar, miren ustedes, aumenta la desnutrición. Dos niños en edad escolar desnutridos de forma crónica. Eso es lo que aconteció. Las exportaciones van a caer en un 16%. Se perdieron más de 124 millones de horas por las protestas, por las huelgas, de la gente que reclamaban del gobierno de Alan García Pérez. Y así, culminamos el primer gobierno de Alan García Pérez, desapareciendo de las reservas nacionales, 105 millones que utilizó el BCR para fabricar monedas y billetes de papel. 1990, la gente estaba decepcionada, Alan García. La gente estaba decepcionada, los partidos políticos. Y se presenta, como alternativa, un chinito, no conocido, profesor de estadísticas, con un nuevo partido político llamado Cambio 90. Y con tres palabras, conquistó los corazones de mucha gente. Honradez, tecnología y trabajo. Casado con Susana y Gush. Mira, se alquiló un tractor y una yuca, que lo consiguió el mercado mayorista, y con eso pasó a la historia con sus tres palabras bastante conocidas. Honradez, tecnología y trabajo. Este se presenta en las elecciones de 1990. Y también se presenta en las elecciones de 1990. El premio Nobel, el autor de la tía Julia, el autor de los cachorros. Estamos hablando, nada más y nada menos, de Mario Vargas Llosa. El autor de la tía Julia. Se presenta en las elecciones del 90. Los dos candidatos fuertes. Algunos decían, candidato de los ricos. Y a Fujimori, el candidato de los pobres. Todos tenían esperanza en Fujimori. Tanto así que antes de las elecciones del año 90, los dos se van a un debate presidencial. Le toca el turno a Mario Vargas Llosa. Y él te dice, señores, durante mi gobierno vamos a tener una crisis de shock. ¿Qué quiero decir, Silvana? Este tarro de leche que cuesta un sol, si yo soy presidente, dijo Mario Vargas Llosa, en mi gobierno costará cuatro soles. ¡Guau! Dijo la gente, no puede ser. Sí, señores, les digo la verdad. Y luego le tocó Fujimori. Fujimori dijo, señores, este tarro de leche que cuesta 50 céntimos, si mi gobierno costará un sol. ¡Eh! Dijo la gente. Y apostó por el chinito. Miren ustedes. Y en las elecciones de 1990, el Fredebo alcanzó un 27%, cambio 90, 24%, la Izquierda Unida 7.5%, nos vamos a una segunda vuelta electoral. Y en esa segunda vuelta electoral, el APRA y la Izquierda Unida se unen con cambio 90, le dan su apoyo, y se logra un 56%, derrotando políticamente a Mario Vargas Llosa, convirtiéndose en presidente del Perú, el ingeniero Alberto Fujimori Fujimori. Mario Vargas Llosa, excepcionado, antes de retirarse del Perú, molesto y resentido, le dijo a Fujimori, aquí, acá te dejo mi plan de gobierno. Fujimori recibe el plan de gobierno de Mario Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa se va resentido del Perú, y a los tres meses de haber asumido el mandato, Fujimori aplicaría una política de Fujishok. ¿Sí, señor? Los precios se dispararon. Los precios aumentaron. Muchos ricos pasaron de noche ricos a la mañana pobres. El dinero que tenías hoy, mañana no valía. Una devaluación completa con el Fujishok. La gente empezó a protestar. Y Fujimori no se hizo problema. El Congreso era bicameral en ese tiempo. Diputados y senadores, miren ustedes, se le vino encima al gobierno. No se hizo problema Fujimori. Un 5 de abril de 1992, cerró el Congreso de la República. Cerró el Poder Judicial y el Tribunal de las Garantías Constitucionales. Un famoso autogolpe del 5 de abril de 1992. ¿Cuál fue el objetivo? Crear un Congreso más eficiente, un Congreso más práctico, unicameral, ya no bicameral, y aparece el Congreso Constituyente Democrático. Aparece el CCD con 100 congresistas. En ese tiempo, en ese tiempo, presidente de la Comisión de Constitución, va a ser el doctor Carlos Torres y Torres Lara, y presidente del Congreso, el ingeniero Jaime Yoshiyama Tanaka. Sí, señor. Aparece un nuevo Congreso de la República. Aparece el CCD con mayoría fujimorista en el gobierno. Sí, señor. ¿Cuál fue el objetivo de Alberto Fujimori? Cambiar la Constitución de 1979. ¿Por qué Fujimori cambió la Constitución de 1979? 179 por la del 93, con la finalidad de reelegirse. La Constitución del 79 no permitía la reelección. La Constitución del 93 sí permitía la reelección. Por eso es que Fujimori se va a reelegir. Del 90 al 95, del 95 al 2000, del 2000 hasta el 2005. Y ahí aparecen los controvertidos bladivideos. Es importante resaltar, señores, que durante el gobierno de Alberto Fujimori, el 12 de septiembre del 92, la policía, acompañado con el G.I. y la rincote, captura, nada más y nada menos, la captura del siglo. A Imael Guzmán Reynoso, líder de Sendero Luminoso y creador del mismo partido en Ayacucho. Esta captura estuvo dirigida por el general Quetín Vidal Herrera. Y con esta captura se articula nada más y nada menos a Sendero Luminoso. Se instalan los tribunales militares sin rostro en el 97. Y aparecen grupos paramilitares. No se hizo problema. Aparecen grupos paramilitares asesinando a gente contradictoria al gobierno. El asesinato de Barrios Altos, estudiantes de la Cantuta y los docentes, este comando paramilitar llamado Grupo Colina. Y empiezan las denuncias, ¿no? Tanto Alberto Fujimori como a su asesor presidencial por crimen de lesa humanidad a Vladimir Montesinos Torres. Y ahí está. La constitución de 1993, la que permite la reelección del presidente de la República. Durante el gobierno de Fujimori, este se presentaría ya para su segundo periodo de gobierno, enfrentándose nada más y nada menos al ilustre Javier Pérez de Cuella, logrando vencerlo en 1995. Durante este tiempo se realiza la captura de los líderes del MRTA que se habían secuestrado y amotinado en la famosa embajada del Japón. Gracias al grupo Chavín de Huántar, miren usted, dirigido nada más y nada menos por Vladimir Montesinos Torres. Se logra acabar con la vida de Néstor Serpa Cartorí y de todos los integrantes del movimiento revolucionario Tupac Amar. En el año 1998, mis apreciados estudiantes, ingresaría a la alcaldía de Lima Alberto Andrade Carmona, aquel que pasa la historia por haber bautizado a la Plaza Mayor con el nombre de Plaza Mayor de la Cultura Iberoamericana. Sí, señor, miren ustedes. Y así se inicia el segundo gobierno de Alberto Fujimori. Miren ustedes, este controlando los medios de comunicación, este controlando la televisión, los periódicos comprándose a la prensa. Miren ustedes, acontecería todo esto. Los medios de comunicación van a ser comprados por el Estado. Nada salía a la luz mientras el gobierno no lo revise primero. Luego, así llegamos al año 2000, se presenta Fujimori, gana las elecciones. Su rival político fue Alejandro Toledo Manrique. Gana las elecciones Alberto Fujimori y se convierte por tercera vez en presidente de la República del Perú. Sí, señor. Todo iba bien hasta que aparecen los controvertidos bladivideos que se tumban al gobierno de Alberto Fujimori, saliendo a la luz las evidencias de actos de corrupción efectuados durante el gobierno de Fujimori y durante su asesor, durante el mandato de su asesor, Vladimiro Montesinos Torres. Fujimori va a cesar nada más y nada menos a Vladimiro Montesinos indemnizándolo con 15 millones de dólares. Fujimori aprovecharía la cumbre del APEC en Asia y ya no regresaría más al Perú enviando un fax. Sí, señor. Renunciando a la presidencia del Perú por lo que se había escandalizado en nuestro país. Y ahí están los famosos bladivideos. El congresista Curio recibiendo una cantidad de fajos de dólares. Miren ustedes, aparecen los congresistas tránsugas durante aquel tiempo. Fujimori renuncia a través de un fax. El Congreso de la República no acepta la renuncia y lo declara vacante al presidente de la República por incapacidad moral. Prácticamente Fujimori abandonó el cargo y luego todos sabemos que en adelante el gobierno va a elegir un presidente transitorio al doctor Valentín pan y agua mientras se extradita la presencia de Alberto Fujimori y para juzgarlo en diversos juicios y sentenciarlo a prisión por lo que había acontecido. Con los juicios en el Perú de Fujimori todos sabemos que acaban con condenas debido a muchos delitos que se cometió durante su gobierno. Hoy en día está cumpliendo condena pena privativa de su libertad. Señores el Congreso de la República elige nada más y nada menos a un presidente transitorio el doctor Valentín Paniagua Corazau abogado de profesión representando al Partido de Acción Popular asumiría el gobierno desde el año 2000 hasta el 28 de julio del 2021 del 2001 ¿Su tarea cuál fue? El doctor Andrade Carmona convocar elecciones y elegir al nuevo presidente de la República del Perú ¿Y quién va a ganar las elecciones en el año 2001? Nada más y nada menos Alejandro Toledo Manrique ¿Qué habrá pasado? Ya lo sabremos en los próximos capítulos Mis apreciados estudiantes gracias a todos y cada uno de ustedes nos vemos en la siguiente hora con práctica calificada Gracias Un buen día